Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, sienta el magnétimo, tu cadera la mía va a hacer un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale, en estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita, ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustras cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Un, dos, tres, let's go J-pop and man, the business Sky, rompiendo el bajo Monstie, let's go Fade Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Reggaeton Vale, vale